¿Es usted el Dr. Shanks, el profesor de la leche? El mismísimo. ¡Ay! Sería un honor ser ordeñada por usted. Primero necesito una muestra de tu trabajo. ¡Vaya, es exquisita! Nunca había probado nada de esta calidad. Desde que era un bebé, ¡estás contratada! ¡No puedo creer que esta vaca haya comprado la muñeca! ¡Dile a papá y a papá que también!